Música Quiero ser anatómico Quiero el fin del secreto Pero muy muy buenas, acá estamos con otro programa de Enfocados Para que vos no te levantes de la silla, te enfoques en la televisión y no dejes de ver estas noticias maravillosas Contanos Fede, bueno, les presento, hoy está Fede Aguilar con nosotros que está co-conduciendo el programa Bienvenido Fede al programa Buenas tardes Vero Bueno, hoy tenemos para contarle el caso de una señora que no lo van a poder creer con más de 90 años Estaba con un estado físico increíble Contame qué hacía la mujer ¿Por qué tienes estado físico, Fede? Sin más palabras, toda su vida hizo gimnasia Toda su vida hizo gimnasia Estamos hablando de la misma señora Elsa Masochi Un personaje de corrientes que nos va a contar sus historias ¿Cuál es la magia de tener 90 años y estar espléndida? Tiene mucho que ver el yoga, me parece Así es El yoga decía que era algo que sana la mente, el cuerpo y el físico Bueno, estamos en este programa con una invitada de lujo Es una invitada especial Es alguien que dejó su vida y sigue transitando por esta vida haciendo lo que ama Y gracias a eso, gracias a su trabajo y hacia su profesión, pudo mantener a sus seis hijos Una historia para replicar Habla de la educación física, habla de la gimnasia, habla del cuidarse del cuerpo, la mente Vamos a dejar que hable ella, estamos hoy con Elsa Masochi Bienvenida con nosotros, gracias Muchas gracias por llamarme No, para nosotros es un placer tenerte con nosotros Elsa, porque este programa nos ven desde el interior un montón de personas Que para nosotros es muy bueno que conozcan esa forma que vos tuviste de enfocarte en la vida Esa forma que tuviste de trabajar, de desarrollar tu profesión Y queremos que nos cuentes un poquito ¿Hace cuánto tiempo viniste a vivir a Corrientes? Más de 60 años Más de 60 Más de 60, por lo menos eran 64, 65, más o menos ¿Y tu profesión cuál es Elsa? Yo primero fui maestra normal nacional Y después seguí enseguida, por supuesto, el profesorado Que era en Capital Federal, en ese entonces Este, y llegamos a Corrientes con un grupo de, con otra profesora Y más en Estar y de Gómez Bessier Comenzamos con mucho entusiasmo porque para las chicas todo era novedad Vos estás hablando de la educación física Claro De la educación física, claro, antes no se usaba eso, ¿no es cierto? Claro, claro Entonces fueron las primeras profesoras nacionales de educación física Sí, sí Pero qué maravilla Quiero que me cuentes algo muy especial Que es algo, una disciplina dentro de la educación física o de la gimnasia Que es el yoga Vos sos una persona destacada en Corrientes por eso Sos de palabra mayor Quiero que me cuentes qué significa para vos ¿Y qué te dejó? Para mí, yo trabajé en clases especiales, en congreso, en todo lo que podía asistir Iba con Indra Debbie a Buenos Aires Yo he seguido la escuela de ella y ella ha sido un ejemplo para mí también Y tuve la gran alegría de trabajar Para mí es el método de gimnasia más integral ¿Completo? En todo sentido Cuerpo, mente y espíritu En todo sentido Te cambia en todo Te cambia si tenés un malestar de estómago Te cambia si tienes, no puedes dormir tranquila En cambio eso, el haber trabajado, eso ya te va a relajar Sí, yo observaba que gente que jamás había hecho yoga Al poco tiempo ya eran modelos Para mí Hay que empezar a hacer yoga A mí me recetaron hacer yoga eso Así que me vas a ver a mí Y no te vas a arrepentir No, sí, sí Materia pendiente próxima a hacer yoga Que me encanta porque armoniza, como dice Elsa Armoniza el cuerpo, la mente, el espíritu El espíritu Que es tan importante Elsa, quiero que me cuentes así cortito tu historia de vida Que quedaste viuda Que tuviste que hacerle frente con tus hijos Porque, ¿sabes para qué? Toda esta gente que nos escucha por ahí cree Hay algunas personas que pueden estar un poco tristes en su casa Con algún problema que todos tenemos Para que sepan Nunca hay que entregarse en esta vida Nunca entregarte Tenemos que saber afrontar las distintas situaciones Que se presentan Hoy pueden ser favorables Otras veces no Pero saberlas afrontar Pero con optimismo Con esperanza ¿Cuántos hijos tenés Elsa? ¿Cuántos hijos primero? Seis hijos Seis hijos ¿Y después nietos? Nietos 19 ¿Y bisnietos? Hasta ahora 13 13 Bueno, una familia numerosa, digamos Sí, muy lindo Una familia numerosa Muy unida Y los otros días me han acompañado Al cumplir los 90 años Fue muy especial Bueno, muchísimas gracias Gracias Elsa por estar con nosotros Buscás el regalo para mamá Con el banco es más fácil Todos los días 10% de descuento Y hasta 12 cuotas sin interés Con tarjeta de crédito Mastercard y Visa Y 20% de descuento Más 5% de devolución del IVA Con tarjeta de débito maestro Y el sábado 18 Y domingo 19 de octubre Festeja con mamá en restaurantes 40% de descuento Con tarjeta de crédito Visa y Mastercard Y tarjeta de débito maestro Y 50% Con tarjeta de crédito Visa Signature Ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar Y entérate de los locales adheridos Con las tarjetas del banco Es más barato Banco, el banco de corrientes Con las tarjetas del 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 banco de corrientes Gracias por ver el video 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 ¿Estuvo presente la Murga de los Murciélagos? ¿Quién es el cantante de la Murga de los Murciélagos? El que les habla ¿no? Bueno, es para pasar un chivo Para que los contraten de paso ¿no? Bueno, pasamos un momento Porque el arte sana, el arte libera, el arte te recrea, el arte te hace de nuevo Hace falta que vos aprendas a conectarte con el arte Vamos para la nota Muy buenas Buen día, Buen día, Verónica, Buen día a toda la audiencia Realmente impresionado, impresionado con lo que has traído, con el arte, con tu arte Con los cuadros impresionistas, con los cuadros que son de tipo figurativo Esto que me dijiste que es para la armonía Para poder descargar las tensiones Realmente es un arte que uno lo siente con el alma, lo siente con las manos Y lo traduce al corazón, digamos, llega directo al corazón La idea, Nino, es que despertar conciencia en la comunidad Cuando empezamos la muestra, les dije a todos los legisladores que íbamos a taparnos con esta venda argentina ¿Por qué? Hoy vamos a ser patria ¿De qué forma? Concientizándonos con las personas ciegas Poniéndonos en el lugar del otro Incluyéndolos a ellos E incluyéndolos nosotros Dentro de lo que es el mundo de la sensibilidad que tiene la persona Que ha perdido una de sus funciones básicas, como era de la visión Vengo del instituto, de una reunión de padres En el cual se les ha ido mostrando Porque nosotros, una de las actividades del instituto es Filmar a los chicos en las actividades que hacen de manera diaria Y después mostrarle a los padres el avance que van teniendo Realmente es muy emocionante Es muy movilizador, es muy conmovedor Y todavía estoy sensibilizado por eso Y vengo acá y encuentro esta muestra Y bueno, realmente me van a hacer llorar Esa es la palabra Así que realmente Palabras de agradecimiento para vos Para todos los artistas que tienen Como vos la sensibilidad de poder hacer algo No solo para el que lo ve Sino también para el que lo siente Porque esto es un arte Que hay que sentirlo, hay que tocarlo Y de esa manera Llegar a lo que el artista Quiere expresar Y a lo que uno, en su interior Quiere entender de lo que el artista dice Ojalá que realmente pueda llegar a tocar el alma De todas las personas que pasen por acá Y que toque esa sensibilidad de que hacemos con el otro De que a través del arte hoy Hoy que presentamos estas muestras Sabiendo que existe un braille Sabiendo que estos cuadros pueden ser leídos en la China Las personas ciegas de la China lo pueden interpretar Sabiendo que después pueden tocar ¿Qué pasa con mi corazón? Esto tiene un poema El braille es universal Por eso lo pueden leer en la China Es un sistema de guiones y de puntitos Que se van encadenando Es como si fuera un código militar Que lo adaptaron para que cualquier persona Sea de cualquier parte del mundo lo pueda leer Exactamente Es un lenguaje que ellos pueden comunicarse con eso Quiero agradecer a Nino Por abrirnos las puertas Para poder trabajar en conjunto Ya tuvimos reuniones previas Y bueno, ellos hicieron todos los folletos Porque, ¿de qué servía hacer folletos en esta muestra a color? Hay folletos en braille que están hechos por el instituto Porque nos esmeramos para que ellos puedan leer Qué dice una muestra Y que la muestra sea inclusiva en todos los aspectos Tuvimos cantando a los chicos murciélagos Esta es una muestra por y para ellos Y llevar una muestra con un programa Que no esté adaptado para que ellos sepan Qué es lo que van a ver y qué es lo que van a hacer Es como nada Entonces, hemos recepcionado tu pedido Y hemos, a través de la gente que está en el instituto Que tengo que agradecerle al profesor Darío A Pablo Curimá A toda la gente que está en el instituto O que estuvo en ese momento en el instituto Haciendo todo este trabajo en braille Para que pudiera estar hoy Esta muestra Este decálogo que vos presentaste Que pudiera estar en braille Muchísimas gracias a Nino Muchísimas gracias a todos Después vamos a hacer una nota En el instituto Jauí No se lo van a perder Lo vamos a conocer Vamos a ver qué cantidad de actividades hacen Para que vos, desde donde estés Puedas colaborar y ser parte de todo esto Buscas el regalo para mamá Con el banco es más fácil Todos los días 10% de descuento Y hasta 12 cuotas sin interés Con tarjeta de crédito Mastercard y Visa Y 20% de descuento Más 5% de devolución del IVA Con tarjeta de débito maestro Y el sábado 18 Y domingo 19 de octubre Festeja con mamá en restaurantes 40% de descuento Con tarjeta de crédito Visa y Mastercard Y tarjeta de débito maestro Y 50% Con tarjeta de crédito Visa Signature Ingresá a www.masa.com Bancodecorrientes.com.ar Y enterate de los locales adheridos Con las tarjetas del banco Es más barato Banco El banco de corrientes Más barato Y enterate de surface Y enterate de台 Y enterate de Jun müsual Pero también Aten procede lo Y enterate Y enterate de Gracias por ver el video 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 Y cuéntenme ¿Qué bueno? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tengo una... Buena noticia También... No te olvides... No te olvides de ser parte de la fiesta Hasta la próxima semana Gracias por ver el video ¡Suscríbete... ¡Suscríbete...